Estamos de regreso, por supuesto, con más información. Bueno, y tenemos más información siempre relacionado precisamente con lo que está ocurriendo allá en Chimaltenango, Gabriel, porque, bueno, se nos reporta que continúan los operativos. Como usted lo menciona, don Francisco, son seis días de operativos en este sector. Estamos hablando que el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, a las seis en punto de la mañana, daba a conocer en un discurso lo que se iba a realizar en los próximos días, en las próximas horas, va a ser esta recuperación y control en su etapa tres. Estamos hablando de este otro departamento, Chimaltenango, con tres puntos claves, áreas rojas de delincuencia. Por supuesto, y es el momento de enlazarnos con Marvin García, hasta uno de los municipios que está bajo este estado, específicamente el Tejar, esto en Chimaltenango, porque nos tiene un reporte de lo que está ocurriendo en este lugar. Buenos días, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, información que tenemos. Y es una actualización de este estado que usted ya conoce de prevención, que se ha acretado en varios municipios del departamento de Chimaltenango. Uno de ellos es el Tejar, donde nosotros nos encontramos en este momento, donde agentes de la Policía Nacional Civil realizan allanamientos, y ya se confirma la captura de uno de los responsables que se dedica al sicariato y extorsión. Es un integrante, aparentemente, de la Mara Salvatrucha, quien está siendo detenido en estos momentos dentro de esta vivienda, como usted puede observar acá en el Tejar, Chimaltenango. De acuerdo a las diligencias que se llevan en desarrollo por parte de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público, han manifestado de que se tienen ya varias órdenes, solicitud de órdenes de captura en contra de pandilleros, así como personas que se han dedicado al cobro de extorsión y a cometer diversos delitos. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, para que nos pueda comentar cómo avanza estos allanamientos acá en el departamento y en los municipios que se ha decretado este estado de prevención. ¿Qué nos puede comentar, por favor, señor? Claro que sí, gracias, Maril. Muy buenos días, desde tempranas horas de este día, se está llevando a cabo la orden por parte de nuestras máximas autoridades, que es recuperación y control, la etapa número tres, acá en lo que es el departamento de Chimaltenango y tres de sus municipios. Estamos hablando de El Tejar, estamos hablando de Patricía y Zaragoza. Como ustedes pueden ver, las diligencias han empezado por parte de Policía Nacional Civil en un trabajo en conjunto con fiscales del Ministerio Público. A esta hora de la mañana podemos reportar que ya los operativos están instalados en la ruta principal y en las distintas colonias. Tenemos patrullajes de los Lobos Gril, tenemos recorrido por parte de personal antinarcótico que realiza la inspección y registro de las personas y los vehículos y aquí al fondo, como ustedes pueden ver, se está llevando a cabo una diligencia. En esta diligencia, por parte de investigadores, ya se reportan las primeras capturas. Son una de las primeras capturas que tenemos. Aquí va a ser puesta a disposición del juzgado correspondiente Norman Steve García Saso, de 47 años, que está sindicado del delito de asesinato y conspiración y asociación ilícita. También Lubia Yesenia Munguía García, de 49 años, sindicada por los mismos delitos. Es el trabajo que están realizando nuestros investigadores, los operativos y las diligencias judiciales están en desarrollo. Estaremos actualizando en cuanto se vayan dando las capturas, en cuanto se vayan dando los resultados de esta operación, recuperación y control número 3, acá en el departamento de Chimantenango y algunos de sus municipios. ¿Estas medidas se serán tomando en cuenta que son seis los días que mantiene esta medida? El trabajo continúa. Ustedes van a poder observar cómo se está desarrollando la dinámica policial en cuanto al trabajo investigativo, operativo de incursión. Tenemos un trabajo articulado con fiscales del Ministerio Público, elementos del Ejército Nacional de Guatemala. Estamos realizando incursiones en lo que son barrancos, en la hereda de acá de los distintos departamentos. Se revisa a las personas, se registra los vehículos, se solicitan las solvencias. Tenemos el dispositivo de identificación de huellas electrónicas MI3, por medio del cual se puede establecer la verdadera identidad de las personas. Amigos, queremos informar que la operación está en desarrollo y tenemos un puesto de mando donde se está llevando a cabo todo el monitoreo de cómo se están dando. Queremos hacer un llamado a la población en general que por favor denuncie. Ponemos a su disposición los números telefónicos 110 y 1574. Usted puede hacer su llamada. Su llamada es totalmente confidencial y va a estar siendo atentada de manera profesional por parte de nuestros agentes. Muchas gracias a Edwin Monroy. Ya escucharon, amigos televidentes, parte de la información que se tiene. Algo muy puntual y es que se ha manifestado que dentro de estos seis días estarán aprovechando para recuperar también si se está en el cultivo de algunos ilícitos. Hay que tomar en cuenta que en uno de estos municipios las fuerzas de seguridad antinarcóticas localizaron una planteación de marihuana y en un bernadero donde se encontraba en uno de estos sectores. De esta forma también estarán recuperando y supervisando en las montañas y cerros de este departamento para poder identificar si existe la planteación de ilícitos como indicamos se había detectado en uno de estos municipios. La información que yo puedo llevarles a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales.